Queridos amigos, el día de hoy conciertazo en vivo desde la casa de la familia Villapadúa, ya me lo aprendí. Es una familia que viene pues el apellido de origen español, pero está muy bonita con muchas plantas, tropicales y con la presencia de un grupazo sensacional. ¿Cómo se llaman compañeros? Somos los parientes del rancho. Me voy a hacer un poquito para atrás para preguntarle su nombre y su edad, porque hay que repetir varias veces esta pregunta. Es impresionante que son tan jóvenes y tan buenos músicos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Orlando. Orlando, ¿y edad? Tengo 15 años. 15 años, ¿y qué haces en el grupo? ¿Cómo se llama tu instrumento? Es una docerola, es una guitarra de 12 cuerdas. Guitarra de 12 cuerdas, ¿y el caballero se llama? Yo soy Brandon, tengo 13 años. Brandon, 13 años. ¿Cuándo cumples 14 años? 14 de septiembre. Para que le lleven serenata a las muchachas, ya va a cumplir 14 años y posteriormente su quinceañera. Esperemos en Dios que vayan unas 600 personas a su fiesta. Queridos amigos, nosotros somos Tres Grupero por Canal 4. ¡Continuamos!